¡Largaron el premio Ornella Plus! Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3, Lauri La Reina. Pequeña ventaja sobre el número 5, Vigdadinia. Gana terreno en la tercera ubicación, el 4, Fortilan. Más atrás lo viene haciendo el 9, La Fantasy. Esta viene precediendo el 1, Belle de Lune. Efreita la competidora la señal de los 800 metros con lucha de la delantera. Abierta pasa a comandar la carrera la favorita, el 5, Vigdadinia. Pequeña ventaja sobre el 3, Lauri La Reina. En la tercera ubicación gana terreno abierto el 9, La Fantasy. Más atrás, cuarta viene corriendo el 12, Vigma y Valentina. Efreita la señal de indicatoria de los 500 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 5, Vigdadinia enseña el camino. En su busca abierto el 9, La Fantasy. Más atrás viene atropellando del fondo el 2, incierta Forever. Gana terreno por dentro el 1, Belle de Lune. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Y va a haber lucha de la ventaja por dentro el 5. Pequeña ventaja sobre el 2 que va resueltamente. Busca la vanguardia. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza y abierto pasa a comandar la carrera. Se va a imponer el 2, incierta Forever. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 5. La favorita, Vigdadinia. Y cruzaron el disco. ¡No! ¡No! Gracias.